En estos 11 años de trabajo aquí en La Foscal, quiero decirle a todas mis compañeras, que son unas heroínas, que el trabajo de ellas es inagotable. Es como tener poderes, porque tenemos poder para dar amor a nuestros hijos todos los días, dedicarles tiempo, venir, trabajar, alegrarle la vida a los pacientes, curarlos, acompañarlos ahorita en esta pandemia que ha sido tan dura, todos los días dándoles apoyo, cuidados, y llegar a la casa a veces en días largos, llenos de trabajo, con cansancio, y eso nos hace cada día mujeres poderosas, sensibles, entonces yo siento que eso es como tener superpoderes. Cuando vemos otras mamás que están acá hospitalizadas y que tienen estancias largas, nos tocan el corazón a nosotros profundamente, cuando no pueden ver a los niños, y pasan tantos días y solo por videollamadas, entonces para nosotros es tan gratificante ya en el momento en que ellos se van, es como si un pedazo del corazón de nosotros se quedara ahí con ellas. En la clínica Foscaval siempre estamos dispuestos a dar amor y cuidado a los pacientes, siento que todas las enfermeras y mamás cumplimos una gran labor porque estamos llenas de tantas virtudes, tantas cualidades y siempre los vemos acá reflejados, siempre que el paciente se va con una sonrisa, agradecido, y eso es una virtud que tiene la mamá trabajadora Foscaval. En el mes de la mamá quiero dedicarle todo mi amor a mis hijos y este esfuerzo que hacemos día a día, acá dando amor, brindando cuidado, brindando entrega, servicio, vocación, quiero dedicárselo a mis hijos y a los hijos de todas mis compañeras enfermeras y mamás que día a día vienen a luchar y a trabajar acá con corazón. Yo soy Foscaval, soy esperanza de vida y quiero invitar a todos nuestros pacientes a un autocuidado, que se cuiden, cuiden a los que más aman y así también los están cuidando a nosotros.